Y en realidad el tema, digamos, el tema de colación es cómo se mezcla esto, ¿no? O sea, cómo es que nosotros abordamos la planificación tributaria y le damos una relevancia del punto de vista de la gestión empresarial, ¿no? Como introducción ya he dicho, en realidad es súper importante porque tienes un 30% de tus ganancias que tienes que dárselas eventualmente al Estado. Y eso, solamente hablando de impuesto a la renta. Nosotros sabemos que las actividades económicas en el mercado peruano no solamente tienen impacto en impuesto a la renta, sino también en otros tributos. Podemos hablar de la alcabala, podemos hablar del drawback, podemos hablar de derechos arancelarios, del IGB, inclusive el impuesto predial. Hay muchos tributos que eventualmente son todos materia o podrían eventualmente ser todos materia de una planificación tributaria. Para poder iniciar esta charla, resulta bastante relevante saber qué cosa es planificación, ¿no? O sea, no podemos hablar de planificación tributaria si no vamos a lo más básico, ¿no? Es decir, ¿qué cosa es planificación? Y acá voy a citar específicamente al doctor Henry Mixberg, que es bastante reconocido, dicho sea paso. Y él conceptualiza la planificación, y voy a leer literal textualmente lo que él dice. Dice, la planificación son acciones llevadas a cabo para realizar planes y proyectos de diferente índole, ¿no? O sea, puede ser una planificación en términos financieros, en términos contables. En este caso, pues vamos a hablar de planificación tributaria. Siguiendo un conjunto de pasos que se establecen inicialmente. O sea, estamos hablando de una secuencia de actos, ¿no? Haciendo uso de diferentes expresiones y herramientas. En este caso, las leyes, que son las herramientas y el conocimiento técnico que yo necesito tener para saber cómo es que voy a evaluar determinados escenarios y sobre eso voy a dirigir la marca o el objetivo sobre el cual me he planteado al inicio, ¿no? Es decir, concibe el plan para que después sea llevado a cabo. Entonces, en principio estamos hablando de una visión estratégica, ¿no? De una visión estratégica en el marco de la gestión empresarial. Y esta visión estratégica en realidad lo que nos exige es plantearnos un objetivo, ¿no? Y que este objetivo tiene que ser a futuro, ¿no? Prácticamente nos dice cómo es que, hacia dónde debemos estar orientados, cuáles son los pasos que vamos a seguir para llegar a cabo esa orientación y finalmente cómo es que vamos a llegar a esa meta, ¿no? Entonces, cuando hablamos en términos de planificación, estamos hablando de un proceso, una secuencia que sigue determinado objetivo. ¿De qué trata una planificación? Primero, hablamos de un proceso, ¿no? Un proceso, como lo dije, es una secuencia de actos, ¿no? Que denota una necesidad. Y en este caso la necesidad está dada porque estás obligado a lidiar con las obligaciones tributarias, bien sea que tu empresa está alocada en Perú o en cualquier otra jurisdicción. Al día de hoy, si bien es cierto, el concepto Estado ha evolucionado, si nos damos cuenta en la evolución del concepto Estado moderno desde sus inicios, siempre ha habido un sistema tributario de la mano de la existencia del Estado, ¿no? Entonces parece que el sistema tributario en realidad es una especie de condito sine qua non para la existencia del Estado. Inclusive, si nos remontamos a la época de los incas, ellos no tenían ninguna influencia española hasta antes de 1492, que fue el descubrimiento de América. Pero no obstante, ellos sí tenían un sistema tributario, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en realidad, pues, el tema tributario no hay jurisdicción en la cual yo me escape. Voy a encontrar jurisdicciones que son más laxas en términos de cargas tributarias, sí, pues, tengo paraísos fiscales, tengo territorios o países con baja o no la imposición, eso sí va a haber. Pero que exista un Estado sin un sistema tributario como tal, no existe, ¿no? Entonces, dada esa necesidad que tiene su base en el imperio de la ley, yo me veo en la obligación de hacer una planificación, en este caso tributaria. Ver exactamente cuáles son las prioridades de la compañía, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo que percibo? Y sobre esa base yo tengo que formular un plan de acción, ¿no? Y por último, ejecutarlo. Ya aterrizando un poco más al tema tributario. Entonces, ¿cómo aterrizo este tema de la planificación en materia tributaria? En realidad, las compañías, cuando hacen una planificación en materia tributaria, están obligadas a observar y analizar el entorno, ¿no? Eso es primordial. Y, bueno, volviendo al tema inicial, no solamente las empresas, también las hacen las personas naturales, ¿no? Entonces, en el marco de una planificación tributaria, tú analizas primero el entorno político, ¿no? El entorno político puede conllevar a que haya fuga de capitales, a que haya repatriación de capitales. En Perú, sin ir muy lejos, hace cinco años en el gobierno de Kuczynski, hubo la amnistía y la ley de repatriación de capitales, ¿no? Porque, pues, se presumía que había estabilidad, ¿no? Se partía la presunción de que había estabilidad económica, estabilidad jurídica en el país, por lo cual, pues, se dio esta amnistía para que los inversores, las personas naturales que tuvieran patrimonios en el extranjero, que generaban rentas, pero que estas rentas no hubiesen sido declaradas en Perú, puedan acogerse al sinceramiento y repatriar esos capitales, ¿no? Hoy en día estamos en un fenómeno al contrario, ¿no? Si ustedes mal no recuerdan, si mal no recuerdan, el año pasado, con las elecciones, pues, hubo fuga de capitales. Prueba de ello fue que el dólar se disparó. ¿No? El tipo de cambio. Ahorita estamos en otro contexto político igual de turbulento, ¿no? Eso también es observado en el marco de una planificación tributaria, ¿no? En realidad suele ser, mientras más turbulento sea el ambiente político, más necesaria, pues, una planificación tributaria justamente para proteger a la compañía, ¿no? El entorno legal, pues, clarísimo, ¿no? Algo que yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad es que, a diferencia de las otras ramas del derecho, el derecho tributario se caracteriza por ser muy dinámico, ¿no? Es bastante dinámico. Por ejemplo, nosotros, en el ámbito civil, ¿no? Tenemos un código civil de los años 80, ¿no? De 1984. Y, pues, por ahí han habido algunos cambios, ¿no? Muy particulares, muy puntuales. La clasificación de bien mueble, ¿no? La adecuación a la ley de garantía mobiliaria. Pero no han habido cambios absolutos, ¿no? Que, dicho sea de paso, es una herramienta legal que necesita ser cambiada porque está bastante desfasada el código civil. Pero, bueno, eso es otro tema. Tenemos el código de comercio, que tiene más de 100 años, ¿no? Pero en materia tributaria, esta estabilidad no existe prácticamente. El derecho tributario no solamente se caracteriza por ser complejo debido a la independencia conceptual que tiene, sino que también se caracteriza por ser muy dinámico y eso incrementa su nivel de complejidad, ¿no? No existe gobierno, no existe año en que no salga alguna norma que cambie la ley del impuesto a la renta, que cambie el código tributario, que cambie la ley del IGB. Vivimos rodeados de cambios normativos constantes, ¿no? Y eso es observado también en el marco de una planificación tributaria. Sin ir muy lejos, el año pasado, con motivo de las elecciones, se proponía una reforma tributaria y, es más, se quería crear un tributo, un impuesto a la riqueza, ¿no? Entonces, eso es justamente entorno legal, ¿no? Eso se observa a efectos de una planificación tributaria. Otro elemento a ser observado también es el entorno social, ¿no? Los niveles de pobreza, el nivel de criminalidad, los niveles de corrupción, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, y con esto ya empalmo también el entorno económico, tenemos un grave problema regional y mundial de inflación, ¿no? Generado justamente por la invasión de Rusia, a Ucrania, ¿no? Ello ha conllevado a que el costo de los combustibles se eleven y esto finalmente se ve reflejado en la inflación, ¿no? Inflación porque necesitas combustible para poder trasladar, en el caso de Perú, por ejemplo, transportar todas las papas, camotes, todas las verduras, todos los productos que consumimos en Lima que vienen de la serranía, ¿no? Entonces, si sube el combustible, sube el transporte, finalmente sube el producto, el costo de los productos. Y aparte de ello, pues, tenemos también como producto de la guerra el incremento de commodities, ¿no? El maíz, el trigo, a nivel mundial están subiendo sin contar con el tema de los insecticidas, ¿no? Entonces, eso, ese factor inflación, también son factores que son observados y que en realidad son los que determinan si estás en el momento adecuado para el cual llevar una planificación fiscal o no. En términos de planificación tributaria, las compañías típicamente, y este es, digamos, el típico esquema o la típica noción que se tiene de una planificación tributaria, ¿no? La típica noción es una empresa, una compañía, que busca reducir su carga tributaria, busca optimizarla para generar un ahorro, ¿no? Y para llevar a cabo este camino o este objetivo, para alcanzarlo, pues, puede utilizar algunos beneficios tributarios o algunos vacíos en la norma inclusive, ¿no? Es decir, lo que, digamos, este es el típico concepto que se tiene de planificación fiscal. Pero conforme vamos ahí yendo en el marco de esta exposición, nos vamos a dar cuenta que en realidad la planificación fiscal va un poquito más allá de ese típico concepto que se tiene, ¿no? ¿Qué implica una planificación tributaria? Normalmente implica una operación a futuro. Vamos a llevar a cabo una operación a futuro y yo quiero saber, esta operación a futuro, cómo la voy a llevar a cabo de la forma más eficiente posible desde el punto de vista tributario, ¿no? Una compra-venta, una decisión, el lanzamiento de un nuevo producto, la constitución de una empresa o la prestación de un servicio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que implica? Esto. Para comenzar, un análisis muy, muy detallado, muy meticuloso de las normas vigentes, ¿no? Y no solamente cuando se hace una planificación tributaria, no solamente se analizan las normas vigentes. Aunque no lo crean, también se analizan proyectos de ley y hay empresas que se anticipan inclusive porque tú vas tanteando si es que determinado proyecto de ley goza de la popularidad del Congreso y si va a ser aprobado o no. Y existen planificaciones tributarias que si son adoptadas en su momento te permiten anticipar al cambio normativo, ¿no? Justamente para poder protegerte de ese cambio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de planificación tributaria estamos hablando de un análisis muy detenido y como les digo, no solamente las normas vigentes, sino también algunas normas que pueden llegar a futuro. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Se determinan ciertos escenarios, ¿no? Si yo quiero llevar a cabo una operación se determinan cuáles son los escenarios y el impacto fiscal de cada uno de estos posibles escenarios para saber, en términos cuantitativos, cuál es más eficiente, con cuál tengo un mejor performance desde el punto de vista financiero, ¿no? Para poder finalmente, pues, ejecutarlo, ¿no? Ahora, como les mencionaba, ¿cuáles son los factores que están realmente involucrados en el marco de una planificación tributaria? Pues, el dinamismo y el constante cambio de las normas tributarias, ¿no? La ley de la renta, el código tributario, más adelante vamos a hablar de una norma que es la norma 16. Esta norma fue implementada en el 2012, el código tributario, el tubo es del 2013, salió otra norma en el 2014, quedó suspendida y otra vuelta entró en vigencia. Entonces, mucho dinamismo, ¿no? ¿Qué es lo que conlleva finalmente a que las empresas, en el marco del desarrollo de sus actividades o de su giro de negocio, decidan irse por una planificación tributaria? Primero, el tema de la exigencia de, si estamos hablando de empresas, por ejemplo, multinacionales, cada empresa, cada subsidiaria en determinado territorio tiene exigencias de facturación, tiene exigencias de rentabilidad que tiene que cumplir frente a la matriz, ¿no? Y esas exigencias siempre caen sobre, pues, el gerente general o eventualmente el gerente financiero, ¿no? Entonces, esta exigencia constante de mejorar el performance económico incluye también el generar ahorros en materia tributaria, ¿no? Y esto, pues, finalmente también está relacionado con el tema de la globalización, ¿no? O sea, cada vez existe más sofisticación en la prestación de servicios y en la elaboración inclusive de productos, ¿no? La competencia, cada vez a nivel, hablemos del mercado al que hablemos, a nivel mundial cada vez es más fuerte producto de la globalización, ¿no? ¿Qué cosa no es una planificación tributaria? Está hablando básicamente de qué cosa es, qué necesito hacer, pero ¿qué cosa no es? Y acá vamos a desmitificar algunos tabúes que se tienen, ¿no? Este, algunos prejuicios con respecto al concepto de planificación tributaria. Para comenzar, cuando hablamos de planificación tributaria, no estamos hablando de incentivo a la informalidad, ¿no? Nosotros sabemos que en el mercado peruano, lamentablemente, hay mucha informalidad. Informalidad en términos laborales, ¿no? Uno de cada cuatro trabajadores, de cada cuatro miembros de la PEA, la población económicamente activa, uno de cada cuatro está en planilla. Y eso, poco menos que uno inclusive, ¿no? Es decir, tres están en negro, no tienen beneficios sociales. Eso también sucede a nivel de tributación, ¿no? Siempre la gran crítica que se ha hecho en el marco de la aplicación de políticas fiscales a nivel de gobierno es el combatir la informalidad, ¿no? En Perú, lamentablemente, no existe cultura tributaria. No es como otras jurisdicciones en donde el tema tributario está bien, bien inserto en la cultura del día a día, ¿no? No sé si, por ejemplo, han visto películas y hay algunas películas norteamericanas en donde salen a protestar y en la protesta dicen, yo pago mis impuestos, ¿no? Entonces, o cuando tienen alguna conducta arbitraria, dicen, yo pago mis impuestos, respétame. Eso no existe en Perú. Esa cultura tributaria no existe. Es más, es tan delicado el tema, por ejemplo, en Estados Unidos, que el IRS, que es el símil de la SUNAT, si eventualmente tú tienes una deuda con ellos, hay deuda. Si hay deuda con deuda en materia tributaria, hay cárcel por deuda tributaria. En Perú no hay cárcel por deuda tributaria, ¿no? Yo puedo deber, pues si no voy a ir a la cárcel, ¿no? Entonces, el tema es tan delicado en otras jurisdicciones que sí, efectivamente, podrías llegar a ir a la cárcel si no has cumplido tus obligaciones. Pero acá, ¿a qué iba? Que en realidad, cuando estamos hablando de planificación fiscal, no estamos hablando de omitir ingresos, ¿no? De esconderlos. he visto algunos casos, lamentablemente, básicamente en empresas del interior del país que a veces manejan doble contabilidad, lo cual es un delito, ¿no? O que eventualmente, pues, no emiten componente de pago con el propósito de no declarar esos ingresos y no pagar el impuesto a la renta que debería corresponder. Eso no es planificación tributaria, ¿no? O sea, cometer un delito o eventualmente evadir un impuesto no es planificación tributaria, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de planificación tributaria, no estamos hablando del hecho de ocultar ingresos, ¿no? Tampoco estamos hablando de simular operaciones, ¿ya? Porque hay muchas, este, digamos que el error típico que se suele cometer en el marco de una planificación tributaria, y es como yo voy a cerrar esta, esta, con un caso, voy a cerrar esta exposición, es creer que eventualmente tú puedes simular ciertas actitudes, conductas o calificaciones, y eso es una planificación tributaria cuando en realidad eso no es planificación tributaria, ¿ya? Ahora, la planificación tributaria, como les decía, no es exclusiva de las personas jurídicas, ¿no? Este es otro mito, ¿no? La planificación tributaria también es de las personas naturales. Si bien es cierto la exposición del día a día está en el marco de la formalidad y en el marco de la empresa, voy a tomarme la libertad de hablar cinco minutitos de lo que implica una planificación tributaria en personas naturales. Aunque ustedes no lo crean, muchos de nosotros en el día a día, en las decisiones que tomamos, hacemos, llevamos a cabo planificaciones tributarias. Por ejemplo, si yo, imaginemos, tengo un excedente de dinero, ¿no? Y, pues, quiero que este dinero genere algún tipo de rentabilidad a favor mío, porque, pues, es un excedente que no lo pienso utilizar. Entonces, imaginemos, tengo dos opciones, ¿no? Supongo que ese excedente lo voy a utilizar dentro de un año. Entonces, mi primera opción es depositarlo en un plazo fijo, ¿no? Aperture un plazo fijo en una entidad del sistema financiero por un año. Hoy en día, las entidades del sistema financiero están dando hasta 9%. O sea, tan fuerte es la inflación que hasta 9% están dando en soles, ¿no? Entonces, podría depositarlo ahí. ¿Cuál es el beneficio? Que esos intereses generados por entidades financieras en cabeza o cuyo beneficiario sea una persona natural, esos intereses no están grabados con el impuesto a la renta. Entonces, yo ahí tengo 9% que voy a llevarme sí o sí netos. netos de cualquier impuesto o de cualquier gravamen. Lo único que tendré que pagar pues será el ITF que es una nada, 0.005, ¿no? Imaginemos que tengo por otro lado otra opción, un fondo mutuo, ¿no? Tengo fondo mutuo BCP en soles, fondo mutuo acciones locales BCP en soles y veo y eventualmente el BCP me da una tasa de promedio, imaginemos, porque no es una tasa fija, son fondos mutuos, puede subir, como que puede caer, puede generar una ganancia o una pérdida, ¿no? Pero imaginemos que pues en los últimos meses ha dado 9.5. Si yo no sé nada de temas tributarios, voy a irme por el 9.5, pero el tema es que el 9.5 sí está grabado con impuesto a la renta, ¿no? Con el 5%, sobre la ganancia de capital porque es renta de segunda categoría. Entonces mi tasa efectiva de retorno de rentabilidad no va a ser 9.5, ¿no? Entonces claramente me va a convenir más irme por un depósito a plazo fijo. Uno, porque cero riesgo, digamos, un análisis financiero y otro, porque estoy libre de cargas tributarias desde el punto de vista fiscal, ¿no? Eso es un planeamiento tributario pequeñito, pero es un planeamiento tributario finalmente en cabeza de una persona natural. Otro planeamiento tributario, acá les pongo un ejemplo, ¿no? Como bien señaló André al inicio de la exposición. Yo trabajo en el estudio de la CHEA ya casi 10 años que estoy trabajando acá y de repente salió la norma en el año 2017, si mal no recuerdo, que permitía a las personas naturales, que permite, porque todavía está vigente al día de hoy, que permite a las personas naturales deducir hasta el 3%, disculpen, hasta 3 suites, 3%, hasta 3 suites como gastos por determinados conceptos, ¿no? Entonces lo que te dice es tu persona natural de tu renta del trabajo, puedes deducirte, aparte del mínimo imponible que está constituido por 7 suites, tienes 3 suites adicionales, hasta 3 suites adicionales, ¿no? Que están compuestos por, si tú pasas arrendamiento, pues, el 30% del arrendamiento, entre otros, y también, si, por ejemplo, este, vas a un restaurante y pides una boleta electrónica con tu número de DNI, pues, eventualmente, ahí hay un 15% de tu consumo que va a ir para deducción de impuestos. Y me acuerdo, clarísimo, no voy a decir el nombre del restaurante, pero fui a un restaurante que está muy cerca y pedí mi boleta, pues, yo, súper, súper aplicado, pedí mi boleta electrónica con mis datos y cuando regreso, para esto, para que la boleta electrónica te dé derecho a la deducción, el giro del negocio local tiene que estar registrado ante su NAT como restaurante, ¿no? Entonces, yo regresé, entré al RUC para mirar, por si acaso, y este local en donde yo había almorzado, comí una ensalada, pero había almorzado, ¿no? Había declarado como local, como giro del negocio, disculpen, como activa principal ante el RUC, panadería. Y yo dije, pero no es panadería, o sea, sí es panadería, pero también venden almuerzos. Entonces, dije, guau, no me sirve de nada este comprobante. ¿Y qué decidí hacer? Como almorzaba todos los días, decidirme al restaurante que estaba al frente, que para mí era prácticamente indistinto, uno u otro, pero por un tema tributario, decidirme al frente, porque el del frente sí estaba registrado como restaurante y por lo tanto, todo lo que yo consumía ahí todos los días en mis almuerzos me dan deducción de tres UITs, con lo cual, pues yo me vengo beneficiado porque a fin de año tendré una devolución de impuesto a la renta, ¿no? Eso es una planificación fiscal también. Otro tema de planificación fiscal también podría ser el ejercicio o no ejercicio de la opción de tributación en cabeza de una sociedad conyugal, ¿no? Acuérdense que el artículo 14 de la ley de impuesto a la renta señala que los contribuyentes al momento de presentar su declaración jurada anual pueden ejercer la opción de tributar como persona natural o tributar como sociedad conyugal, ¿no? Mi recomendación, no lo hagan, ¿por qué? Porque si tributas como sociedad conyugal no tienes doble deducción del mínimo imponible, pero si tributas los dos distintos tienes una doble deducción, entonces, ese es un tema también. Otro ejemplo, y esto es lo que sí he visto bastante en la oficina, existen personas con alto patrimonio, ¿no? Personas con alto nivel patrimonial y normalmente estas personas con alto nivel patrimonial suelen invertir en carteras de acciones, ¿no? Y las carteras de acciones eventualmente dependiendo de dónde sea tu inversión, dónde se alocada tu inversión, el efecto tributario que le vas a dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 100 millones de soles o dólares y quiero invertir en bonos del Tesoro Norteamericano, que es lo más, digamos, el instrumento menos riesgoso a nivel mundial, el bono del Tesoro Norteamericano me dirá, por ejemplo, 2%, 1% anual. Eso, para mí, ese rendimiento es renta de fuente extranjera y de acuerdo con la Ley Impuesto a la Renta, si yo soy domiciliado en Perú, persona natural, yo tengo que traer ese rendimiento en mi declaración jurada anual y tendré que aplicarle la tasa progresiva acumulativa. Ese es el tratamiento regular si yo compro bonos del Tesoro Norteamericano, ¿no? Pero imaginemos que, de repente, yo tengo algo de conocimiento tributario y me entero que Perú es parte de la Comunidad Indígena de Naciones y que la Comunidad Indígena de Naciones tiene una decisión que es la decisión 578. ¿Ya? E imaginemos, bueno, imaginemos, no, esto es así, ¿no? La decisión 578 lo que señala es que si tú estás invirtiendo en acciones de una sociedad, en este caso, imaginemos, colombiana, Bancolombia, por ejemplo, ¿no? Bancolombia emite bonos y pues yo suscribo los bonos de Bancolombia. Esos bonos tienen un interés anual. Lo que dice el 578, la decisión 578 de la CAN, es que no va a existir doble imposición, ¿eso qué quiere decir? Que yo no voy a pagar, si estoy domicilado en Perú, por esos intereses generados por el bono emitido por Bancolombia, no voy a pagar impuesto a la renta en los dos países, sino únicamente deberé pagar impuesto a la renta en el país de la fuente. Eso es lo que dice el 578. ¿Eso qué quiere decir? El país de la fuente en este caso es Colombia, porque pues Bancolombia es domiciliar en Colombia y ella es la emisora de los bonos. ¿Y qué dice la legislación interna colombiana? Que estos intereses no están grabados con el impuesto a la renta. Entonces, en realidad, yo voy a cobrarme el neto y no voy a pagar impuestos y esto es algo legal, ni en Colombia, ni en Perú. Y este es el efecto de la doble no imposición. Y preferiré invertir en Bancolombia versus invertir, por ejemplo, en el bono, el tesoro norteamericano, porque ahí sí tendré que pagar en Perú. Y si soy una persona que tiene alto nivel patrimonial, por ejemplo, es muy probable que mis rentas en Perú estén grabadas ya con la tasa máxima, que es el 30%, versus la inversión en Colombia, en donde no voy a pagar nada. Entonces, eso es parte de la planificación tributaria también en el día a día de una persona que no necesariamente tiene un, no es un inversor y personas que sí son inversores y tienen altos niveles patrimoniales. Ahora, no obstante lo anterior, lo que he señalado, típicamente las planificaciones tributarias son vistas como instrumentos para poder generar eficiencias en el marco de la administración de una empresa, de una compañía. Entonces, cuando nosotros observamos cuál es el marco de acción o qué debería evaluar en el marco de una planificación tributaria, yo tengo estos elementos para poder observar que son los que típicamente se evalúan. Primero, si mi empresa está correctamente incluida o acogida a determinado régimen tributario. Hay bastantes regímenes tributarios. Régimen general, MIPE, lo que estoy poniendo ahí, el RERUS, y hay otros que son zonales inclusive, zonas altoandinas, el régimen de la selva, como está ahí, o eventualmente puedo hacer algún análisis de si me conviene, por ejemplo, pensando en voz alta, si me conviene, si yo quiero adquirir un activo y me conviene adquirirlo a través de un contrato de compra-venta o adquirirlo a través de un contrato de leasing. En el contrato de leasing yo voy a tener el beneficio del IGB desde el primer día y voy a tener el beneficio de la depreciación acelerada. Si lo compro directamente no tendré el beneficio de la depreciación acelerada, entonces son elementos que se van teniendo en consideración al momento de tomar la decisión en cabeza de una persona jurídica, ¿no? Y algunas normas sectoriales que a veces establecen beneficios como créditos tributarios, siempre es bueno observar, ¿no? Ahora, la tributación, el planeamiento tributario, disculpen, se puede ver desde dos puntos de vista, ¿ya? Se puede analizar, se puede observar desde dos puntos de vista. una planificación local o una planificación internacional, ¿no? En el caso específico de las planificaciones tributarias locales, yo las he dividido en cuatro, que eso es lo típico que se suele ver, ¿no? Primero, una planificación relacionada con, como ya les había adelantado, con la elección del régimen, ¿no? del régimen tributario. Segundo, una planificación relacionada con los ingresos, ¿no? Para verificar exactamente si es que estoy llevando de manera correcta una calificación de los ingresos o no en el marco de la gestión de mi empresa. Una planificación de gastos, que es bastante engorrosa, ya lo voy a mencionar, cuáles son los elementos que se van a tener en consideración. Y finalmente, pues, una planificación de tipo preventivo, que muchas personas suelen, digamos que, encajonarlo, encasillarlo como una auditoría o como un due diligence, ¿no? Ahorita vamos a ver las características de cada uno de estos tipos de planificación. Primero, la elección del régimen, ¿no? Acá tenemos un cuadro que de alguna u otra forma resume los aspectos más interesantes de los regímenes que están vigentes al día de hoy, ¿ya? El régimen general, el MIPE, el RER, el RUS. En el general, por ejemplo, es el que normalmente conocemos todos, ¿no? En donde la tasa efectiva del impuesto a la renta es una tasa de 29.5 sobre la renta neta, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tienes tus ingresos menos tus costos y gastos del ejercicio, pues, sobre diferencial pago es un 29.5. Hay otro régimen anterior, que es el régimen MIPE tributario, que digamos que se divide en dos, ¿no? Que es el de la micro y de la pequeña empresa y que en realidad, pues, te permite tener una escala progresiva, ¿no? Sobre ciertos montos pagas hasta 10% el impuesto a la renta y sobre el diferencial pagas 29.5, ¿no? Y después ya existen regímenes mucho más pequeños, ¿no? El RER, que tiene ciertas limitaciones porque no todas las actividades se pueden acoger al RER. Y finalmente, el RUS, ¿no? Que está pensado para bodeguitas o locales muy pequeños, ¿no? En donde eventualmente, pues, inclusive no hay afectación del IGB, entre otros. Entonces, esto lo he puesto simplemente a efectos de tener idea de la existencia de estos regímenes. Un caso. ¿Cómo es que la elección de determinado régimen puede impactar en el giro de negocio, ¿no? ¿Cómo puede impactar en realidad en el hecho de yo poder ser más eficiente en el día a día, en mis operaciones, ¿no? Veo acá que me están formulando consultas pero tengo entendido que las resuelvo o las, este, las, las, las absolvo al final, no hay problema. Este, a ver, vamos. En este caso, ¿cuál es el, el supuesto que se presenta? Tenemos una compañía que es un grifo, ¿no? Y este grifo, imaginemos, para efectos del caso, está ubicado en Trujillo. Es una empresa que le pertenece a un, a un, este, inversionista local y este señor tuvo la idea de hacer, pues, el símil de lo que hay en Lima y en muchas ciudades del Perú, que es las famosas tiendas de conveniencia, ¿no? Que son las tienditas que están al costado de los grifos, ¿no? Primas, casi todos los grifos, grandes o pequeños, tienen una tienda al costado, ¿no? Porque aprovechan que tú estás, pues, llenando combustible para bajar a comprar una gaseosa, unas galletas, por eso se le llama tienda de conveniencia, ¿no? Resulta que, imaginemos el siguiente supuesto. En este caso, tenemos una persona jurídica que tiene dentro de sus activos el terreno, el local, ¿no? En donde funciona efectivamente y todos los activos relativos a dos giros de negocio. El abastecimiento de combustible y la venta de productos finales a consumidores finales, ¿no? Sándwiches, gaseosas, galletas, no lo sé, las tiendas de conveniencia. Entonces, imaginemos que esta empresa factura, ¿no? 200 mil soles mensuales, ¿no? Y que de esos 200 mil soles mensuales, 180 mil corresponden al grifo, aunque en la realidad a veces suelen ser, he visto un par de casos en donde a veces los ingresos de la tienda de conveniencia suelen estar casi a la par que el grifo. Suele tener ese nivel de, por eso es tan atractivo ese negocio, ¿no? Pero para efecto del caso, imaginemos pues que tiene 20 mil soles mensuales la tienda de ingresos, ¿no? ¿Cómo se podría generar una eficiencia ahí a raíz de el análisis de regímenes tributarios? En este caso, el grifo es muy usual que sí tenga que emitir facturas, ¿no? Es muy usual pues que imaginemos yo estoy con el carro de la compañía y tengo que tanquear, lo que le voy a pedir al grifo es una factura para poder deducir el gasto en cabeza de la compañía. Pero normalmente los consumidores de las tiendas de conveniencia son consumidores finales. ¿Eso qué quiere decir? Que no exigen factura, ¿no? Normalmente somos personas naturales que vamos y compramos algo para consumir en el momento. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en ese caso? Por ejemplo, bien fácil, escindir la compañía. ABC la escindes en dos, escindes un bloque patrimonial y creas una NUCO, una nueva compañía, ¿no? Y esta nueva compañía la escindes con los activos y pasivos relativos al giro de negocio que tiene que ver con la tienda de conveniencia. En otras palabras, creas dos empresas. Ya no tienes una sola unificada, sino tienes dos, ¿no? ¿Y qué es lo que puedes hacer con la tienda de conveniencia? Que es la que te genera de ingresos 20 mil soles anual, mensuales, disculpen. Puedes acogerla, por ejemplo, al RER. y volviendo al slide anterior, si esta compañía se acoge al RER, ¿no? Que es el régimen especial de impuesto a la renta, en este caso, llegarías a pagar impuestos, sí, pero miren, pagas mensual 1.5% de tus ingresos versus el 29.5% del impuesto a la renta bajo el régimen general. Y ahí estás generando, aunque no lo crean, un ahorro sustancial, porque inclusive no estás obligada a presentar declaraciones juradas anuales, ¿no? No tienes un impuesto a la renta, tienes un impuesto al ingreso, que es chiquitito, 1.5% mensual, y no tienes que llevar ya toda la contabilidad completa, solamente un registro de compras y un registro de ventas. Entonces, ahí, por ejemplo, tienes espacio para, a través de una escisión, crear una nueva compañía y generar eficiencias a través del acogimiento al régimen RER. ¿No? Entonces, ahí queda clarísimo que el conocimiento tributario de los regímenes y de cómo es que estos se aplican en el marco de esta compañía puede generarle ahorros tributarios. Otro ejemplo. Un problema que es bastante recurrente y lo he visto bastante acá en el estudio es el siguiente que normalmente sucede en el sector construcción y los sectores aledaños al construcción. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que es una compañía grande que brinda servicios de ingeniería. No puedo decir el nombre, pero, pues, me inspiré en ellos para poder hacer la diapositiva. Y esta empresa lo que hace normalmente es obtiene contratos que son derivados a su vez de contratistas que han ganado buena pro por construcción de puentes, de carreteras o, eventualmente, las compañías mineras cuando quieren construir los campamentos mineros. Casi todas las obras de construcción en este caso tienen que ver con provincia. Entonces, imaginemos, de repente, el Estado, imaginemos diez años hacia atrás, el Estado le da una concesión a Odebrecht y Odebrecht licitaba dentro de la concesión el servicio de ingeniería. Entre otros postores se presentaba esta empresa y ganaba el servicio de ingeniería, pero la obra estaba en Pativilca. O, de repente, la empresa minera Cerro Verde quiere ampliar sus actividades en Arequipa y quiere, con motivo de la ampliación de sus actividades, quiere ampliar el campamento minero. Y el campamento minero, pues, todo es drywall e inclusive las estructuras son metálicas. Entonces, no va a contratar a, pues, a Graeñi Montero, contratar a una empresa especialista en ingeniería para crear la construcción de los andamios o eventualmente el campamento minero. Entonces, ese es el giro de esta empresa, ¿ya? Una empresa que presta servicios de ingeniería y normalmente, por su giro de negocio, los servicios de ingeniería implican actividades de campo que son llevadas a cabo en el interior del país. ¿Cuál es el problema ahí? Y esto es bastante lamentable, pero, pues, es la realidad. Cuando la empresa destaca a sus trabajadores, imaginemos, los destaca Arequipa, ¿no? Para que amplíen el campamento minero de Cerro Verde. El campamento minero de Cerro Verde no está en la misma ciudad de Arequipa, está a las afueras de Arequipa, ¿no? Entonces, de repente, pues, los trabajadores necesitan movilizarse de la ciudad de Arequipa todos los días a las afueras de Arequipa. Y en las afueras de Arequipa, pues, necesitan consumir sus alimentos. Por lo tanto, tendrán que ir a un restaurante del pueblito aledaño, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí? Que la compañía, todos estos gastos relativos a el transporte, el personal desde Arequipa hasta el campamento y la comida o el restaurante, los viáticos que consumen los trabajadores en los restaurantes de los pueblitos locales no podrán ser deducidos. ¿Por qué? Porque, como ustedes ya bien se imaginan, en realidad, en esas zonas del Perú no suelen entregar facturas, por más que tú lo exijas, ¿no? Y esta es la realidad, ¿no? Lamentablemente. Entonces, existe la imposibilidad por parte de la compañía de poder deducirse esos gastos porque son gastos sin sustento. Entonces, si no tienes una factura, el gasto no es deducible, vas a tener que reparártelo, ¿no? Entonces, ahí hay un grave problema en las compañías. Desembolsan cierta cantidad de dinero que es grande porque no estamos hablando de una persona, dos personas, estamos hablando de todo un equipo, de 80, 100 personas que se van y tienen que ser trasladadas y tienen que ser alimentadas y los proyectos no duran un día, dos días, suelen durar meses, ¿no? Entonces, estamos hablando de millones de soles que no pueden ser deducidos por un tema de informalidad. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se puede proponer, por ejemplo, para justamente evitar la pérdida de ese dinero que no tenga efectos tributarios y que no sea reconocido como un gasto por parte de la compañía? Lo que se propone es lo siguiente, que la compañía igual cree una subsidiaria, que sea la mamá y la hija, ¿no? Puede ser subsidiaria o puede ser inclusive los mismos accionistas, ¿no? Pero creas una new con una nueva compañía y esta nueva compañía van a ser vinculadas, obviamente, esta nueva compañía es la que va a prestar los servicios de transporte y alimentación, ¿no? Y esta nueva compañía va a tener pues los ingresos y si bien es cierto esta nueva compañía también va a tener el mismo problema porque pues quien no emite los comprobantes no se lo va a emitir ni a la madre ni a la hija en términos de compañía, esta nueva compañía igual la puedes acoger al RER. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es alocar los gastos que no tienen sustento en esta compañía. ¿Por qué alocarías los gastos que no tienen sustento en esta otra compañía? ¿Por qué esta compañía no necesita acreditar gastos? ¿Por qué? Porque si la sujetas al RER, el RER es un régimen, disculpen, que graba los ingresos, no graba la renta. Entonces, válidamente generas una eficiencia si todos los gastos que tú vas a saber que vas a tener siempre y que nunca vas a poder sustentarlos porque nunca vas a tener un comprante pago, se los alocas a la Ñuco para que la Ñuco, toda vez que no necesitas sustentar gastos, sea la que tenga que tributar por eso y válidamente se pueda acoger al RER y con eso salva este problema. Y si se dan cuenta, por ejemplo, acá, esta planificación tributaria tiene su origen en la realidad, en la informalidad. Y es la informalidad de la economía la que me obliga a mí a tomar previsiones para no verme afectado con el desconocimiento de ese gasto, que finalmente es un gasto real, ¿no? Y lamentablemente si no se deduce ese gasto real, la compañía va a tributar sobre una base ficticia, ¿no? El impuesto a la renta no va a agravar su real capacidad contributiva porque no le está permitiendo la deducción de ese gasto. Entonces, todo eso se elimina con esta propuesta, por ejemplo. Ahora, planificación de ingresos. ¿Ya? Cuando hablamos de planificación de ingresos, tenemos que tener en consideración bastantes elementos, ¿ya? Primero, tener claro que no todo ingreso es materia de impuesto a la renta, ¿no? La ley de impuesto a la renta y acá interviene justamente la idea de tener un conocimiento sólido en materia tributaria para poder llevar a cabo una planificación fiscal correcta y debida, ¿no? No todos los ingresos son renta o son pasibles de tributar el impuesto a la renta. Por ejemplo, si una compañía recibe una indemnización por daño emergente, eso no está grabado con renta, ¿no? La indemnización por lucro es presente, sí, pero por daño emergente, no. Si eventualmente hay alguna especie de beneficio al cual se vea acogida la compañía, habrán algunos efectos que no necesariamente va a implicar o van a gatillar la obligación de pagar impuestos. Por ejemplo, el caso que les he colocado acá en las diapositivas, el drawback, el famoso drawback, ¿no? Para quienes no están familiarizados, el drawback es un régimen aduanero, ¿no? ¿Qué implica esto? En realidad es una restitución arancelaria, aunque en realidad, bueno, ese es el nombre que le han puesto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahí tendrías, si pones que es un subsidio a los exportadores, tendrías un grave problema, con la OMC, ¿no? La Organización Mundial del Comercio, porque pues están prohibidos los subsidios, más aún si tienes muchos tratados de libre comercio suscritos con otros países, entre ellos Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que se hace a través del drawback? Técnicamente le han llamado restitución de derechos arancelarios, ¿ya? ¿En qué consiste? Imaginemos lo siguiente, que es lo que dice el caso que dice la diapositiva. Supongamos que nosotros tenemos a una compañía que es la empresa 123 SAC, ¿ya? Y la empresa 123 SAC tiene un único giro de negocio. Su giro de negocio es exportar, ¿no? Nosotros sabemos que el sector textil, la manufactura textil en Perú, es muy fuerte, ¿no? Entonces, este, imaginemos que se dedica a exportar, ¿no? Exporta textiles a los países de la región, entre ellos Chile. Y últimamente, pues está exportando bastante. ¿Y qué está exportando? Está exportando pantalones. Eso es lo que exporta, ¿ya? Y el valor de la exportación mensual es 2.5 millones. El Inconturn es el FOP, el Free On Board, ¿no? Entonces, 2.5 millones FOP es lo que exporta la empresa 123. Pero para la elaboración de sus productos, ella únicamente utiliza insumos locales, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la tela, el cierre, el hilo, los botones, todos son locales. No importa nada, no utiliza nada desde afuera. Entonces, si nosotros conocemos cómo funciona el Drawback, claramente, ese es un espacio abierto para poder justamente generar una eficiencia. ¿Qué te dice la ley del Drawback? La norma que regula el Drawback, lo que te dice es, si tú tienes un producto importado, ¿ya? Nosotros sabemos que la importación de productos está grabada con aranceles. Entonces, tú vas a tener que pagar un derecho arancelario por la importación del producto, ¿no? Y ese arancel, en realidad, desde el punto de vista técnico, lo que debería grabar es el consumo, ¿no? La importación de productos, pero que tienen como propósito el consumo de ese producto en el país. Entonces, imaginemos que la empresa 123 decide importar botones, ¿ya? Botones. Los importa desde China y ese botón es el que le va a colocar a los pantalones, a los jeans que exporta a Chile. Y por la, imaginemos que por importar estos botones ha pagado 25 mil dólares de derechos arancelarios. pero nosotros sabemos que esos botones, si bien es cierto, han sido ingresados al mercado local, finalmente, esos botones van a salir, ya no como botones, pero van a salir a ser consumidos en el exterior como blue jeans, ¿no? Serán parte integrante de otro producto, pero no van a ser consumidos en el mercado local. Entonces, el dropback lo que te dice es, si tú has pagado derechos arancelarios por la importación de un producto que finalmente es un insumo para otro producto que tú vas a exportar y estos no van a ser consumidos en el mercado local, entonces, yo te tengo que devolver ese arancel, porque ese arancel no debiste pagarlo nunca porque el arancel graba el consumo local y toda vez que ese botón no se consumió en Perú, porque el blue jeans no se vendió en Perú, tengo que restituirte los derechos arancelarios que tú has pagado. Pero como la restitución de esos derechos arancelarios tendrían que hacerse caso por caso y tendría que hacer un análisis de cada uno de los supuestos por todas las operaciones que existen a nivel nacional, por todas las empresas que existen a nivel nacional que importan y finalmente exportan esos productos, la ley dice, no, yo no voy a hacer un análisis caso por caso, a ver cuánto pagaste para devolverte el impuesto, sería súper engorroso, no. Yo te voy a devolver el 3%, ya, de tu valor FOP de las exportaciones. En este caso, si tú exportaste en un mes 2.5 millones de dólares, yo te voy a devolver por concepto de restitución de derechos arancelarios, te voy a devolver 75 mil dólares y si se dan cuenta, en realidad, él pago 25 mil. Hay 50 mil dólares de más que está recibiendo y eso es totalmente legal. Por eso les digo que hay una controversia sobre si el drawback en realidad es un subsidio al exportador o su naturaleza real es una restitución arancelaria como efectivamente se dice, al menos desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces, en realidad acá, la norma, si tú haces efectivamente no tenías idea del drawback pero decidiste aplicarlo importando botones de China por el solo hecho de importar botones de China y pagar aranceles por esa importación tendrás derecho a que el Estado te entregue en cash 75 mil dólares y ¿qué es lo mejor de todo? Que el drawback no está grabado con impuesto a la renta. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 75 mil dólares constituirán un ingreso para efectos contables pero no será un ingreso considerado para efectos de la determinación del impuesto a la renta con lo cual tienes una ganancia de 50 mil dólares netas ¿no? Todo a raíz de adoptar una decisión de no comprar botones locales y no comprarlos desde China. Entonces, esto también es planificación tributaria relacionada con los ingresos. Vamos al siguiente esquema. La planificación como les dije no solamente es selección de regímenes no solamente es ver los ingresos como es que en realidad yo puedo generar mayores ingresos generando eficiencias sin aumentar la carga tributaria sino que también pues la planificación tributaria implica gastos. Ahora, el tema de gastos es muy sensible. Es muy sensible. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a nivel de la ley del impuesto a la renta existe este famoso artículo 37 ¿no? El artículo 37 de la ley del impuesto a la renta lo que nos señala es que para que un gasto sea reconocido a nivel tributario y por lo tanto pueda ser deducido del impuesto a la renta este gasto debe cumplir ciertos requisitos ¿no? El principal es que se trate de un gasto causal que exista causalidad en el gasto ¿no? ¿Qué significa la causalidad? Que el gasto tiene que estar dirigido al mantenimiento de la fuente o a la generación de renta agravada cualquiera de los dos propósitos ¿no? Y no solamente se requiere el cumplimiento de ese requisito la causalidad sino que también el artículo 37 esto es lo que siempre converso con mis alumnos el artículo 37 tiene tantos incisos es tan grande tan voluminoso que se acaba las letras del abecedario y continúa inclusive y es que tiene tantas regulaciones en términos de limitaciones en términos de cláusulas antielusivas particulares presunciones presunciones yurec de yure yuristanto es decir relativas absolutas pero tiene toda una regulación es por eso que la planificación de gastos es mucho más compleja que las otras planificaciones ¿no? Por ejemplo la norma te exige que no basta con que el gasto sea causal sino que también tiene que ser un gasto fehaciente por ejemplo ¿no? ¿eso qué quiere decir? que no basta con que el gasto sea real sino que si viene la SUNAT y me inicia un procedimiento de fiscalización en materia tributaria yo como contribuyente tengo que estar en la posibilidad de poder sustentarle a la administración tributaria que este gasto es real ¿no? ¿y cómo demuestro eso? ah y pues la demostración tiene que ser una demostración documentaria ¿no? entonces por ejemplo si estamos hablando de un activo pues le muestro el activo le digo mira acá está yo lo compré es real es tangible el problema es cuando tienes que mostrar la fehaciencia en intangibles en servicios ¿no? este en algún momento en una fiscalización yo trabajaba en ese entonces para una para una Big Four trabajaba en Price me acuerdo en ese entonces en PwC y tuvimos el caso de una fiscalización en donde Sunat nos estaba objetando un gasto y este gasto estaba referido a una capacitación ¿y qué es lo que había sucedido? mi cliente una compañía había contratado a un capacitador y estaba el contrato y el capacitador había venido el extranjero y se le había pagado pues los viáticos el pasaje la alimentación el hotel ¿no? el hospedaje y aparte pues su retribución por haber venido a dictar la charla la capacitación entonces viene la auditoría de Sunat y dice bueno sí me queda claro que esto es causal ¿no? porque es una capacitación relacionada con el giro de negocio pero la fea ciencia no me queda clara demuéstrame que este servicio fue prestado en realidad ¿no? y estamos hablando de una operación de hacía 5 años ¿no? o sea hacía bastante tiempo no había prescrito el ejercicio pero ya había pasado bastante tiempo entonces dijimos ¿y ahora cómo demostramos eso? que en realidad se llevó a cabo la operación le demostramos los asientos contables la transferencia del banco en donde se le paga el recibo por honorario de esta persona el contrato los correos que se habían cursado con el expositor y lo que suena decía no a mí esto lo único que me acredita el voucher me acredita que has pagado pero no me acredita que se haya prestado el servicio los correos me acreditan que haya habido una coordinación pero todavía no me sigues acreditando que se haya prestado el servicio de capacitación nuestro problema era que las personas que habían sido capacitadas muchos de ellos ya no trabajaban en la compañía pero tuvimos que mandar un correo masivo a toda la compañía para ver si los que trabajaban todavía en ese los trabajadores en ese entonces tenían un tipo de medio probatorio y felizmente muchos tenían fotografías del evento fotografías con el expositor tenían los exámenes que se habían tomado los materiales que se habían entregado todo eso se tuvo que presentar y con eso se levantó el reparo y se pudo generar fea ciencia entonces por eso el tema de la planificación de gastos es un poco más engorrosa porque hay muchos más requisitos ahora ¿qué es lo usual en el marco de una planificación tributaria en términos de gastos? hay muchas compañías por ejemplo que suelen ser compañías pequeñas pequeñas y medianas muchas compañías pequeñas y medianas normalmente tienen al accionista como una persona que ejerce en realidad es una especie de administrador de hecho pero que no está en planilla o que está en planilla pero en realidad trabaja muchísimo más de lo que debería trabajar estando en planilla entonces por ejemplo un típico una típica recomendación que se hace a las compañías es bueno nómbrate como director y genera sesiones de directorio y cobre una dieta eso es legal eso es válido ojo no estamos recomendando que simule ser director sino que lo ejerzca en realidad porque pues parece que lo viene haciendo y no tiene una retribución y eso finalmente le va a generar una renta agravada a él y un gasto deducir a la compañía pero vamos a un caso específico porque podemos hablar muchísimo más de gastos en términos generales cuando hablamos de planificación de gastos a veces también está relacionado el tema de precios de norma de precios transferencia para los que no saben las normas de precios transferencia básicamente son el reflejo de la exigencia de valor de mercado en el marco de una operación entre entidades vinculadas entonces imaginemos lo siguiente tenemos a la empresa que se llama en el gráfico Your Company y a la otra empresa que se llama Company entonces tenemos a Your Company y Company tanto Your Company como Company imaginemos son dos empresas vinculadas le pertenecen al mismo accionista le pertenecen al mismo accionista entonces imaginemos que Your Company le presta un servicio a Company le presta un servicio y como en realidad son dos personas jurídicas distintas por la prestación de ese servicio claramente pues Your Company tiene que cobrar una contraprestación ¿no? imaginemos que toda vez que están vinculadas deciden subvaluar si ese servicio imaginemos estaba 15 mil toda vez que son vinculadas dicen no vamos a cobrarle un poquito nada más 10 mil no cobremos más porque pues eventualmente son vinculadas y son lo mismo soy yo mismo lo único que hago es saco el dinero de un bolsillo y me lo pongo en el otro porque Your Company es mi empresa y Company también así que no le tomemos mucha importancia a los valores implicados en la operación y en realidad esto es un grave error ¿no? esto es un grosso error ¿qué es lo que te dice la norma la ley de impuesto a la renta? la ley de impuesto a la renta lo que te señala en su artículo 32 es que todas las operaciones que llevan a cabo los contribuyentes en el giro de negocio o en el día a día tienen que obedecer a valor de mercado ¿no? y si esas empresas son vinculadas estas normas de valor de mercado son más exigentes y se convierten en normas de precio de transferencia ahora ¿qué es lo que normalmente se hace? para poder yo definir el valor de esa operación se hace un estudio de precio de transferencia ¿no? y el estudio de precio de transferencia tiene rangos no te dice cuál es el monto que tienes que pagar por esa operación pero tiene rangos ¿ya? y lo que hace es elegir uno de esos rangos en función a la realidad de tu compañía entonces en este caso imaginemos la empresa no observó qué es lo que decía el estudio de precio de transferencia y de repente dijo bueno cobrémosle poquito y supongamos que Your Company cobrándole 10 mil nada más a la empresa Company obtiene el siguiente balance miren tiene ingresos por 10 mil que es lo que le ha pagado Company y tiene gastos por 20 mil por lo tanto al fin del ejercicio a final del año Your Company va a tener pérdidas de 10 mil por otro lado tenemos a Company Company va a tener imaginemos ingresos de 20 mil y gastos de 10 mil que es lo que le ha pagado a Your Company y en Company va a haber ganancia de 10 mil que es lo que te dice la ley de impuesto a la renta que Your Company al tener pérdida esta pérdida tendrá que arrastrarla pues al ejercicio siguiente ¿no? y para eso la ley de impuesto a la renta te da justamente dos alternativas dos métodos de arrastre ¿no? y pues Company va a tener que pagar impuesto a la renta porque ha tenido renta neta el impuesto a la renta tercera categoría la tasa al día de hoy es 29.5 por lo cual la carga tributaria para Company es de 2950 en este esquema ¿no? acordémonos que si bien es cierto estas dos compañías le pertenecen al mismo dueño la legislación tributaria al día de hoy no permite compensar esta pérdida con esta ganancia toda vez que son dos contribuyentes distintos la ley no permite por más que pertenezcan al mismo accionista entonces imaginemos que el accionista si tenía la información a la mano de precio de transferencia y sinceraba en función a esta norma de precio a este informe de precio de transferencia sinceraba el valor de el servicio hubiese tenido este otro escenario si el ajuste si el ajuste de precio de transferencia indicaba que el valor debía ser 15.000 entonces company le hubiese tenido que pagar a your company 15.000 soles porque pues es un valor de mercado sustentado en el reporte de precio de transferencia en ese escenario your company hubiese tenido lo siguiente ingresos de 15.000 gastos de 20.000 y una pérdida de 5.000 your company al pagarle el valor real el valor de mercado a your company tiene lo siguiente ingresos de 20.000 gastos de 15.000 y su ganancia ven solo 5.000 ¿por qué? porque alocó la ganancia en la empresa que tenía pérdidas para compensar esa pérdida y aprovecharla en ese ejercicio entonces por el solo hecho de haber sincerado no haber inflado haber sincerado el valor de la operación sustentado en su reporte de precio de transferencia la carga tributaria en este escenario se convierte a la mitad a 1.475 cuando en el escenario tendríamos 2.950 y ello solo con el hecho de poder haber visto su ajuste de precio de transferencia ¿no? ahora otra variable y creo que voy a apurar un poquito porque me parece que ya estoy un poco con el tiempo otra variable de la planificación tributaria tiene que ver con la reducción de contingencias ¿ya? y esto es lo que a veces se asocia con una auditoría preventiva ¿no? con un due diligence ¿qué es lo que me permite una planificación o una revisión tributaria oportuna? me permite generar ahorros tributarios ¿por qué generar ahorros si igual tengo la contingencia? porque si ustedes saben y para los que no para que sepan cuando yo incumplo una obligación tributaria de carácter formal por ejemplo al final del código tributario existen estas tablas de multas en donde existen infracciones y cada infracción gatilla una multa de carácter pecuniario algunas son pues este comiso de bienes o incautación ¿no? pero normalmente son dinero son multas pecuniarias si yo detecto la multa y la subsano subsano el error subsano el incumplimiento antes de que su NAT se dé cuenta aplico algo llamado el régimen de gradualidad ¿qué es el régimen de gradualidad? es una serie de incentivos en rebajas de las multas ¿para qué? para que tu contribuyente te veas incentivado a de parte subsanar tu omisión y no esperes a que su NAT se dé cuenta porque si su NAT se da cuenta no te aplica el régimen de gradualidad sino que te aplica la multa al 100% ¿cómo podríamos observar esto? y acá están las principales las principales infracciones que se cometen en el día a día de una compañía ¿no? por ejemplo determinado accionista vendió sus acciones a otra persona de acuerdo con la ley del RUC esa información tiene que ser comunicada su NAT y hay un plazo perentorio para hacerlo si no lo haces la multa es 2.300 soles ojo si no lo haces y su NAT lo detecta la multa es 2.300 soles pero su NAT en la práctica no suele detectarlo ¿ya? entonces imaginemos que ya pasó un año yo soy un nuevo contador y veo la ficha RUC y veo que sale pues Pepito como accionista cuando digo Pepito ya no es ahora es Marquitos y yo decido subsanar y presentar la comunicación antes que su NAT se dé cuenta si yo hago eso por ejemplo ahí la gradualidad es al 100% por haber rectificado la omisión de parte y no de oficio no esperar la de su NAT tengo el 100% de gradualidad y la contingencia de 2.300 soles se convirtió a cero ¿no? otro caso por ejemplo es cuando se te va la fecha de presentación de tu declaración jurada la norma dice que pues la multa es una OIT 4.600 soles pero es que si tú presentas tu declaración jurada antes de que su NAT se dé cuenta que se te pasó el plazo tienes un 90% de gradualidad con lo cual tu multa de 4.600 se baja a 46 soles ¿no? y tenemos por ejemplo otra infracción que también es bastante usual que es el tema de las retenciones ahora ¿cuáles son los límites de la planificación tributaria ¿no? la planificación tributaria no es que sea ilimitada o no es que en realidad pues hoy día me despierto inspirado y decido simular cualquier operación con el propósito de esquivar la aplicación de determinado tributo no tiene sus límites ¿no? los límites básicamente son primero no implica una evasión evasión una como lo dije al inicio ¿no? la planificación tributaria no es un esquema de evasión ¿no? y en realidad ¿qué cosa es la evasión? la evasión simplemente es el incumplimiento adrede ¿no? bueno la teoría la doctrina lo diría en dolosa y no dolosa ¿no? pero yo incumplo con el propósito de no pagar el impuesto por ejemplo vendo y no doy facturas ¿no? o de repente maquillo mis estados financieros o maquillo mi contabilidad para pagar menos impuestos o le escondo a la SUNAT la operación que lleve a cabo eso es un límite y no puede ser materia de este de planificación tributaria ¿no? les pongo un ejemplo ¿no? este Pepito Sack tiene ventas durante el ejercicio por la suma de 100.000 sin embargo decide declarar solo 50% y el otro 50% no lo declara ¿por qué? porque no lo facturó eso es evasión ¿no? la ilusión hay toda una discusión doctrinal con la ilusión no hay un concepto digamos consensuado en la doctrina ni siquiera en la jurisprudencia lo que debería considerarse un esquema de ilusión por eso he decidido simplemente citar de manera textual lo que dice el doctor García Novoa lo que dice César García Novoa es lo siguiente dice en la ilusión a través de la ilusión se busca ¿no? es buscar a través de instrumentos lícitos fórmulas negociables menos onerosas desde el punto de vista fiscal a través de alternativas negociables que provocan una evitación o reducción del tributo esto suena abstracto ¿no? es como que ¿cómo lo proceso? ¿no? en otras palabras es se evita el hecho imponible ¿no? a través del uso de una figura anómala que no quebranta directamente la regla jurídica pero que sí quebranta los valores sobre los cuales se sustenta el sistema tributario todo esto que podría sonar bastante abstracto se los voy a poner en un caso y es un caso bastante emblemático ¿ya? en el año 2000 salió una resolución del tribunal fiscal en un caso que claramente era un supuesto de ilusión ¿qué era lo que había sucedido? la marina de guerra muchos me imagino ya deben conocer este caso la marina de guerra convoca al otorgamiento de una buena pro para la compra de pavos venía Navidad y la marina de guerra quería comprar pavos para todos los miembros de la institución y de repente se presentan distintos postores San Fernando entre ellos ¿y con qué motivo la marina quería comprar? como les digo se acercaba la Navidad y quería darle el pavo a cada uno de los miembros de la institución entonces de repente se presentan distintos postores ¿y cuál era el marco jurídico tributario en ese momento? la norma del IGB señalaba lo siguiente el pavo si tú lo vendías vivo el pavo no estaba grabado la venta de pavo vivo no estaba grabada con IGB pero si por otro lado el pavo tú lo vendías muerto esa operación sí estaba grabada con el IGB la norma lo llama pavo beneficiado no sé por qué no sé cuál es el beneficio porque está muerto pero así lo llama la ley del IGB pavo beneficiado entonces el pavo beneficiado está grabado con IGB el pavo vivo no está grabado con IGB entonces se presentaron bastantes postores y al final la propuesta económica más competitiva era la propuesta pues de Avícola San Fernando Avícola San Fernando pues ganó la buena pro imaginemos por un momento que la propuesta más competitiva la segunda más competitiva era 11 solos 80 ya de Avícola Pepito ¿no? Avícola Pepito se tiró al piso y puso 11 solos 80 incluido el IGB entonces si era 11 solos 80 incluido el IGB en realidad la Avícola Pepito estaba vendiéndole a 10 pues ¿no? porque el otro sol 80 es IGB supongamos que Avícola San Fernando presentó su propuesta y dijo yo yo 11.50 a todo costo claramente ganó 11.50 versus 11.80 pero cuando la Marina de Guerra va a suscribir el contrato con Avícola San Fernando Avícola San Fernando le propone lo siguiente le dice oye este suscribamos un contrato de compra-venta de pavos vivos y la Marina le dice pero ¿cómo que pavos vivos? si en realidad lo que yo quiero son pavos muertos ¿yo qué me voy a hacer con los pavos vivos? yo no lo voy a entregar al general pues de la Marina ¿no? un pavo vivo por Navidad ¿no? tengo que entregar un pavo muerto no tiene sentido y San Fernando le dice no, no, no no te preocupes vamos a suscribir dos contratos ¿ya? un contrato de compra-venta de pavos vivos en donde yo te voy a cobrar pues 11 soles 50 por cada pavo por cada kilo de pavo ¿no? y aparte suscribamos otro contrato a título gratuito en donde como consecuencia de la compra-venta de pavos vivos yo te ofrezco el servicio a título gratuito de matanza de pavos y entonces el resultado final es que te voy a dar un pavo muerto pero ¿se dan cuenta de la jugada? en realidad estás simulando estás partiendo la operación en dos en donde no hay esencia en las operaciones con el único propósito de eludir el IGB de hacer que el IGB no aplique simulas que la venta es de un pavo vivo cuando en realidad lo que siempre han querido las partes es la transferencia de un pavo muerto y como consecuencia de ello te obligas a suscribir un contrato de prestado de servicio gratuito de matanza de pavos entonces es un caso emblemático ¿no? entonces el tribunal fiscal dijo no acá claramente este es un esquema que es materia de recalificación y por lo tanto pues se le aplicó los efectos del contrato de compra-venta por lo tanto grabado con IGB porque era un esquema elusivo ¿ya? ese es un ejemplo ¿no? de cuando estamos frente a un esquema elusivo otro concepto que ustedes deberían tener en consideración y esto es totalmente válido la economía de opción ¿no? la economía de opción no está penalizada por ninguna norma del ámbito jurídico tributario vigente ¿y en qué consiste la economía de opción? la economía de opción básicamente es el derecho ¿no? que tiene cada contribuyente a elegir la opción que le parezca más beneficiosa si yo tengo dos caminos para llevar a cabo el mismo acto y no estoy simulando absolutamente nada y por un camino el costo tributario es 100 pero por el otro camino es 50 yo sobre la base de la libertad de contratación puedo ir por el 50 ¿no? porque no estoy obligado a escoger la opción más gravosa en términos tributarios esa es economía de opción ¿cómo lo puedo ver? en el siguiente ejemplo imaginemos que hay una empresa ¿no? que quiere adquirir servicios digitales ¿ya? y tiene dos potenciales proveedores dos propuestas de servicios con la misma calidad las mismas características los mismos alcances del servicio tengo la propuesta del servicio de la empresa 123 domiciliada en Panamá que me cobra 3500 dólares ¿ya? y por otro lado tengo otra empresa que también me presta el servicio en los mismos términos de calidad que me cobra 4500 dólares si yo no conozco nada de temas tributarios claramente voy a elegir irme por la opción panameña que es la más barata ¿no? pero ahí hay consecuencias tributarias ¿no? ¿cuáles son las consecuencias tributarias? la ley del impuesto a la renta no te permite deducir este gasto ¿por qué? porque es un gasto alocado en un paraíso fiscal artículo 44 de la ley del impuesto a la renta es un gasto prohibido ¿no? entonces ahí voy a tener que pagar impuestos sobre 3500 dólares porque es un gasto que no va a ser deducible me lo voy a tener que reparar ¿no? y no solamente eso sino que también habrá efectos en IGB porque toda vez que el servicio sería prestado sería utilizado aprovechado económicamente en Perú eso es una utilización de servicios grabada con el IGB bajo la figura de la utilización de servicios y ese crédito fiscal ese IGB que yo estoy pagando no lo voy a poder utilizar ¿por qué? porque el artículo 18 de la ley IGB me dice que para poder utilizar como crédito fiscal el IGB pagado este IGB tiene que ser reconocido como gasto o costo para efectos del impuesto a la renta entonces están atadas las dos prohibiciones entonces tampoco voy a poder utilizar el crédito fiscal entonces ¿cuál es mi costo? el sobrecosto de la operación es 29.5% sobre el monto y 18% sobre el monto entonces si yo conozco estas implicancias de adoptar de optar disculpen por el por el proveedor domiciliario en Panamá me iré claramente al domicilio en Venezuela ¿por qué? porque Venezuela no es un paraíso fiscal y ahí sí esos 4.000 si bien es cierto voy a pagar 1.000 dólares más por el servicio a la final les voy a ahorrar ¿por qué? porque voy a poder utilizarlo como gasto en la liquidación del impuesto a la renta y voy a poder utilizarlo como crédito fiscal esa utilización es IGB pagado por la utilización ¿no? entonces eso es básicamente el tema de economía de opción ahora ¿cuál es la digamos cuál es la forma genérica a través de la cual SUNAT puede combatir esquemas elusivos y esto es la norma 16 del código tributario del título preliminar del código tributario que es la cláusula antilusiva general en todo el sistema jurídico si nosotros observamos el sistema jurídico tributario hay muchas normas antilusivas específicas pero esta es la norma antilusiva madre por así decirlo es la que se puede aplicar a cualquier supuesto es una especie de acción pauliana pero en materia tributaria ¿ya? esta es la norma lo que he resaltado son las partes más importantes y por último mencionarles que en realidad cuando hablamos de planeamiento tributario no solamente hablamos de planeamiento tributario a nivel local también hablamos de planeamiento tributario a nivel internacional y cada día son más las empresas que deciden fraccionar sus operaciones y alocar sus rentas en paraísos fiscales y no solamente las empresas las personas naturales también es el caso de Messi el caso de Ronaldo sí pues de Ronaldo es el caso de Roger Federer inclusive ¿no? entonces hay toda una serie de acciones que está llevando a cabo la OCDE para justamente combatir estas estructuras que eventualmente podrían conllevar a que se pague un menor impuesto en el país en donde se está teniendo a cabo la operación que son las llamadas las llamadas acciones BEPS ¿no? Perú en principio debería ser parte de la OCDE y hace bastante tiempo lo está intentando Colombia ya es parte de la OCDE es parte de la OTAN hace un par de años ¿no? Perú recién ayer me parece que le han entregado la hoja ruta ¿no? en Francia ha sido la ceremonia de la hoja ruta en principio lo que queda es que se implemente la hoja ruta esta sea evaluada y sea aprobada por unanimidad ojalá sea en los próximos cinco años para que Perú sea miembro de la OCDE pero siendo no miembro de la OCDE igual Perú ya suscribió con todos los países miembro de la OCDE un intercambio de información en línea inmediata con todas las administraciones tributarias a nivel internacional entonces eso es una digamos un factor muy importante a tener en consideración en el marco de una planificación fiscal y con esto tenía un ejemplo que en realidad me parece muy importante si no llamativo que lo vean voy a tomarme cinco minutos más porque sé que me estoy pasando el tiempo este denme un segundito por favor ya a ver el famoso caso de Shakira ¿no? el caso de Shakira es un caso casi emblemático ¿no? y es un caso que está confrontando el fisco español contra el artista ¿no? y esto proviene entre comillas ¿no? de una planificación fiscal internacional entonces ¿qué es lo que se discute acá? se discute el concepto residencia ¿no? lo que ella señala para no hacerla tan larga lo que ella señala es que ella durante el ejercicio 2011 no era domiciliaria en España y por lo tanto no tiene que pagar en España impuestos ¿2011 o 2012? acá está voy a poner un cuadro 2012 me parece 2011 y 2012 entonces lo que ella dice lo que ella señala es que ella no estaba en esos años domiciliada en España y por lo tanto todos los ingresos que ella tuvo a nivel mundial por sus conciertos durante esos ejercicios no debieron tributar no deberían tributar en España toda vez que ella no era domiciliada en ese país entonces lo que ella dice es que ella estaba domiciliada en las Bahamas y las Bahamas es muy conocido por ser un paraíso fiscal y en las Bahamas si tú inviertes determinada cantidad de dinero te dan la residencia fiscal y es una lucha entre el auditor de Sunat y todo lo que el auditor de Sunat pudo investigar en relación a la estadía de Shakira en territorio español y todo lo que Shakira prueba para demostrar que en realidad su residencia estaba en otro local y llegamos a ver temas tan absurdos se los voy a comentar acá miren miren lo que hizo Shakira para evitar pagar impuestos en España en el 2008 Shakira cedió sus derechos a la imagen o sea si hay un comercial ese dinero no va a ella porque ella ha cedido su derecho a la imagen ese dinero va a la empresa a la cual ella cedió su derecho a la imagen miren en el 2008 Shakira cedió sus derechos de imagen a una empresa ubicada en las Islas Virgenes Británicas y la Virgenes Británicas es un paraíso fiscal y esta empresa de Islas Virgenes Británicas a su vez cede los derechos a otra empresa que está ubicada en Luxemburgo Luxemburgo también es un paraíso fiscal y le cede los derechos de imagen de Shakira por el valor de un euro eso que quiere decir que si yo iría quiero contratar a Shakira para que me firme un comercial yo no voy a poder firmar el contrato con ella ella me va a decir firma el contrato con la empresa de Luxemburgo que es la titular de mi derecho a la imagen entonces yo no le voy a pagar el dinero a ella se lo voy a pagar a la empresa de Luxemburgo y Luxemburgo no cobra renta de fuente extranjera para sus empresas por lo tanto ese dinero va libre de impuestos este es el certificado por ejemplo que le emiten en Bahamas diciendo que ella es residente en el 2017 en el 2007 en Bahamas y el fisco en realidad logra demostrar pero está en juicio todavía que ella nunca tuvo como residencia en las Bahamas yo les voy a pasar las diapositivas al cierre de la exposición para que tengan hay un mayor detalle este tema ha sido bastante documentado por eso es un caso emblemático de lo que no debería ser una planificación fiscal porque en realidad lo que ella está haciendo es simular que su residencia fiscal está en Bahamas durante esos años cuando en realidad el fisco está demostrando que su residencia era España y que por lo tanto por los conciertos del mundial guacahuaca y todo esto debía pagar impuestos en España también bueno yo creo que con eso termino mi mi exposición les agradezco muchísimo la atención prestada y quedo atento a Andrea que me pueda pasar tengo entendido que tienen algunas preguntas por ahí me va a dar que me va a dar